Más anticipos de Primavera-Verano, con los pies en primer plano. Arrancó la primavera en Zeus con una promoción imperdible. 15% de descuento en la nueva colección Primavera-Verano, solamente por una semana. Escuchó bien la flamante temporada, arranca con bonificaciones y empezamos a mostrarle las tendencias. Para las que buscan sentirse cómodas y a la moda, las chatitas, los mocasines y las balerinas siempre satisfacen las necesidades de una mujer activa y urbana. Tiras, tachas y flecos se instalan en los pies y adornan las capelladas. Las plataformas corridas o de tacos separados son protagonistas en la nueva temporada. Bases de 7 centímetros de alto que se combinan con tachas y púas, detalles de yute y prevalencia del animal print en el andar. Todas las versiones de bases y plataformas son admitidas. Las bien altas de 11 centímetros son opciones que alargan la figura y estilizan. Los tacos anchos nos remiten a los años 60, imponiendo tendencias hippie chic, profusión de tiras, animal print y plataformas intervenidas. En la última pasada, las versiones de fiesta empiezan a asomar en sandalias y zapatos de tacos aguja y plataformas escondidas. Oro, plata, platino y negro son de la partida. Empezó la primavera en Zeus, que en su único local de La Rioja 814 ofrece 15% de descuento en la nueva colección hasta el próximo sábado 28 de septiembre, en efectivo y con tarjetas de crédito.